Y hola a todo el mundo, soy HaleOms y el día de hoy estoy haciendo este video un poco diferente y especial. Lo estoy haciendo básicamente porque hace rato estaba checando Bungie.net, la versión vieja de Bungie.net junto con la nueva, sin embargo la nueva es una basura a comparación de la anterior. Tal vez muchos de ustedes llegaron cuando empezaba apenas lo de Halo Reach, incluso algunos en Halo 4 y se perdieron de muchísimas cosas cuando Bungie.net era una comunidad muy activa y era muy hermosa esa comunidad. Precisamente recuerdo que en la secundaria, cuando yo en la secundaria llegaba de la escuela y lo primero que hacía era aprender la consola y la computadora. La computadora exclusivamente para meterme a Bungie.net, a los foros y a los grupos de los que yo era miembro. El Xbox obviamente para jugar Halo 3, pero algunos se habrán dedicado más a jugar como que en matchmaking o personalizadas. Que las personalizadas de Halo 3 también eran una cosa épica. Sin embargo yo también me dedicaba a hacer otra cosa. No, eso no. Mapas en Forge. Probablemente muchos no lo sepan, porque pues no habían nacido aún, pero había algo llamado favoritos de Bungie. En estos favoritos de Bungie, en teoría Bungie escogía los archivos de la comunidad que más les gustaran, ya sean imágenes, videos, partidas, mapas. Estos no han sido actualizados desde el 2010. Fue después de haber salido Halo Reach que ya no los actualizaron y se quedaron ya los mismos para toda la eternidad. Yo estoy en la ronda anterior de estos favoritos de Bungie, entonces si se hubiera quedado permanentemente mis mapas aquí, se los habría podido mostrar. De hecho creo que tengo videos de cuando yo estaba en favoritos de Bungie, si los encuentro se los pongo aquí. Para que vean que no les miento, este video no tiene como que el objetivo de super entretenerlos en sí. Más que mostrarles mis mapas, ¿por qué? Porque me dio nostalgia y estos mapas ya tienen bastante tiempo, obviamente. Lo que ustedes están viendo es mi reacción a mis mapas anteriores. Obviamente ya me retiré desde hace bastante de hacer mapas, pero es algo que a mí me encantaba en Halo 3 y me recuerda muchas cosas buenas de mi infancia, bueno de mi pubertad, adolescencia. Este mapa, santo cielo. Estoy jugando en 360, obviamente, porque esto no lo puedes hacer en Xbox One. O sea, sí puedes hacer tus mapas y todo eso, pero pues obviamente no los tengo guardados en el Xbox One. Son los originales de 360, del Halo 3 original en sandbox. Y este fue mi primer mapa, por así decirlo, como que oficialmente. Al que sí le eché ganas, por primera vez, está en la cripta de sandbox, como se darán cuenta. Santa madre, pero está muy mal construido. Y muy pequeño, o sea... Realmente no te podías salir de aquí, no había forma de hacerlo. Incluso yo mismo lo intenté muchas veces. Y no, no se puede. En verdad, es imposible. O sea, me consta. Este mapa lo había diseñado, según yo, para un 2 contra 2. Pero ni siquiera funcionaba bien con 1 contra 1. Recuerdo que estaba muy desbalanceado. O sea, podría funcionar bien en 1 contra 1. Si era como que muy cercano el combate. Porque vean el tamaño de este mapa. No sé para qué carajos. Agarré y le puse francotiradores aquí. Está en cada base. Ahí está el otro. Y aquí una escopeta. Esta sí era útil. Obviamente un mapa tan pequeño combate cercano. Un grav lift que te llevaba a la parte superior del mapa. O sea, muchos dirán. Oh, pues esto está padre, Helom. Sí, sí, pero... Van a ver mis demás mapas. Y van a ver que finalmente mejoré bastante. Afortunadamente. Y vean. Están muy mal puestas las paredes aquí. Que es el piso. Vean. Ahí se sale. Podría tropezar y sacar un ojo. Vean. Vean cómo se tropieza y les partan. Nada más de pasar por esta pared. Pero me encantaba. O sea, les digo. La idea la tuve. Recuerdo que una vez que fui a una plaza. Que estaba muy pequeña. O sea, el techo literal era esto. Bueno, yo me sentía súper encerrado en la plaza. Porque estaba muy pequeña. Y ni siquiera llegaba señal de teléfono celular. Entonces yo dije. Santa madre. Podría ser un mapa de Forge con esto. Y así fue. Aquí ni siquiera. O sea, si están como que estas cosas. Pero tienes que saltar para pasar por la rampa. Eso te quita movilidad. Te quita fluidez. Bueno, le quita fluidez al mapa básicamente. Finalmente. Esta es la creación. La primera creación en Forge de Halem. Sí. La cual intentó ser seria. Obviamente. Porque la primera primera. No la tengo desafortunadamente. ¿Qué otro planeaba ser serio? Les voy a mostrar. Este. Es uno de mis mapas favoritos. Y de hecho estaba haciendo un remake de este mapa en Hail to Reach. Y de hecho el remake en Hail to Reach está muchísimo más bien hecho. Obviamente eso ya quedaría también para otro video. Jamás terminé el remake. Estaba quedando muy muy bien. En Hail to Reach solo saqué un mapa de hecho. También muy bueno. Que si quieren. Déjenmelo en los comentarios. Y yo se los muestro. En otro video. Si es que les gusta esta idea. Bien. Un overview del mapa. Vamos a verlo. Todo por arriba. En la cripta. Me gustaba mucho la cripta. Es un lugar bonito para construir. Es pequeño. Y de buen tamaño. Eso es lo que dijo ella. El mapa era asimétrico. Obviamente. Teníamos la base de los defensores. Que es la roja. Y la base de los atacantes. Que es la azul. Siempre fue así en Halo 3. Esto jugaba bien en tipos de juegos asimétricos. Por ser el mapa asimétrico. O. A mi me gustaba más jugarlo en todos contra todos. Bueno. Este es el centro del mapa. Es donde más tráfico de jugador técnicamente hay. Y si lo hay. Porque pues está el lanzacohetes. Y justo arriba de ti. Un super camuflaje. Que te hacía invisible. Luego de este lado tenemos una columna. Que no sirve para nada. Y si podía saltar a las paredes de acá arriba. Está en ambos lados. Y abajo de estos pilares. Está un martillo gravitatorio. Una bengala. Entonces pues aquí se hacía como que. No sé. Una pelea por. Más que nada por el lanzacohetes. Aunque no muchos sabían dónde estaba el lanzacohetes. Digo. No era un mapa muy popular realmente. De este lado está el sobrescudo. En esta cosa. Que intenté hacer como que una rueda. Me quedó bien. Me gustó eso. Eso sí me gustó mucho. Pero aquí adentro. No es un arma de poder. Ah no. Sí. Es un impulso gravitatorio. Luego. El sniper estaba como que. En la peor ubicación posible del mundo. Te subías aquí. Luego brincabas esto. Luego brincabas esto. Y en ese momento. Pues obviamente ya anunciabas tu posición a todos. Muy mal. Este. Para colocar un sniper hasta acá arriba. Aunque. Si lograbas no alertar a todos. Y conseguías el sniper. Te subías acá. Y vean todo. El campo de vista que tienes. Está la visión. Pues. Que el sniper tiene. Desde la base roja. Ay. Me caí. La base azul. Que tiene solo dos pisos. En el piso de abajo había un. Sencillo rifle. Un escudo burbuja. Un SMG. Y este teletransportador. Te llevaba al otro teletransportador. Que está justo al otro lado del mapa. Está. Allá. Entonces. Teletransportador. Para que salieras acá. Luego la base roja. Era mi favorita. Obviamente. Muy completa. Esta era una de las. De las entradas. Aquí había otra entrada. Aquí. Esto es como un túnel. Donde hay SMGs. Para hacer dual wielding. Carabina. Y podías esconderte aquí atrás. Como marica. Campear ahí. Luego. La parte superior de la base. Aquí abajo había también. Otra cosa. Ah. Un punto de reaparición. Sin chiste. Luego. El acceso a la parte más alta. De la base roja. Luego de este lado. Había una escopeta. Y también era fácil de acceder. Y finalmente. Todos aparecían en esta parte de la base roja. Para obviamente no darles. Como que una ventaja terrible. Contra la base azul. Que es este. Agarrar las armas. Más rápido. En teoría. Los de la base roja. Iban por lo que es el cañón brute. Y por la escopeta. Mientras que los de la base azul. Junto con alguno de la base roja. Se peleaba por el lanzacohetes. Y el francotirado. Era totalmente de la base azul. O sea. Y si no había nada que pudieras hacer. Y la base roja tenía aquí. Un mauler. No sé por qué lo puse ahí. Y abajo de esta cosa también. Un par de granadas. De fragmentación. Otro mauler. Y en esta. Cosa que parece. Sandwich. O no sé. Coaffles. Otro. Aguijonador. Y en este tubo. Una pistola de plasma. Unas pistolas. Unas magnum. Comunes y corrientes. Y pues es. Lo principal que había aquí. Es un recorrido bastante rápido. Obviamente. Esto. Recuerdo que yo tenía un clan. Que se llamaba Clan Durandal. Como pueden ver. Ahí el autor de estos mapas. Es Clan Durandal. Pero en realidad. Los hice yo. No sé cuál. Cuál fue primero. Fue este. M.T. Citadel. No me acuerdo de este. Oh. Recuerdo este. Santa madre de Dios. Estaba genial. Este mapa. Dios mío. Ok. Aparecí ahora en una. Bueno. Un overview. Como siempre. Les digo que me gustaba mucho. Construir en la cripta. Ok. Ahí tienen. Un overview. Un poquito más lento. Tiene cuatro bases. En cada extremo. Bueno. En cada esquina. Pues. De la cripta. Y. Tiene. Aquí. Lo que estoy señalando. Es una. Base de Sniper. Y de este otro lado. También. La misma base de Sniper. Es un mapa simétrico. Y. Tiene. Base roja. Base azul. Y. Centro de mapa. Que básicamente. Es. Les digo. Es simétrico el mapa. Bien. Vamos a fingir. Que aparecí en la base roja. Todos tienen exactamente lo mismo. Entonces. La base roja. Que tiene. Absorbador de energía. Una carabina. De este lado. Unas magnums. Tristes y sin chiste. De este lado. Tenemos. Una columna. Rota. Que era la que saltábamos. Y nos permitía. Agarrar. Este impulso gravitatorio. O un. Rifle de batalla. Y. Un truco. Que solo yo conocía. Y que ahorita. Todos ya van a conocer. Es. Esto. Ay. No pude. No llegué. Bueno. Esa. Esa. Esa cosa. Este. Bloque. Se mueve con mucha facilidad. Entonces. Bueno. Ahí ya no. Es un objeto movible. Esta cosa en sí. Es como un ojo. Es como. El ojo de los Illuminati. O algo así. La acción. Obviamente. Se concentra. En el centro. Y en los extremos. En la parte lateral. Del mapa. Pues. Esta es una. Mejora. Personalizada. También hice tipos de juego. Para el clan. Obviamente. Que salieron. En favoritos. De Bungie. Porque. En serio. Me partí el lomo. Haciendo esos. Tipos de juego. Y que quedaran. Perfectamente. Bien balanceados. Pero hice como 10 versiones. Antes de sacarlos. O sea. Se los juro. Fui muy cuidadoso. En ese aspecto. En. Hacerlos muy balanceados. Y esta era la forma. En la que accedías a la torre de sniper. Es como que. El lugar más inaccesible del mundo. Pero una vez que llegas acá. Obviamente. Eso es para la recompensa del sniper. O sea. Que llegaras. Brincaras en este cubito. Luego brincaras acá. Luego brincaras acá. Y luego otra vez acá. Agarras el sniper. Y pum. Si había otro en la torre de francotirador. Pum. Te lo echabas. Y luego. Aquí también podías ver. Las. Este. Las bases. De las esquinas. Por ejemplo. También tenías control. Sobre el centro del mapa. Entonces estaba bastante bien. Si se acercaba a alguien. Pum. Moriste. Y. Y si. Es básicamente como que la idea de esta torre de sniper. Aquí. Como se dieron cuenta. Estaba la espada de energía. En una. Una especie de pedestal. Medio raro. En serio. Que. Que pedo. Con mi imaginación. El punto es que. Aquí estaba la espada. Energética. O el. Pilar del centro. No sé para qué carajos. En sí era para brindar cobertura. Pero. Se hacía como que impráctico. Luego. Las bases. Todas vienen siendo iguales. Las bases laterales. Tienes. Esta parte. Donde tienes un regenerador. Y una pistola de plasma. No. Y aquí te puedes esconder. Si te están persiguiendo. No. No me mates. Y pones el regenerador ahí. Eh. En la parte superior. Un rifle de batalla. Y unas granadas de plasma. Eso era por. Por si. Por ejemplo. El equipo contrario. Ya había iniquilado. A todos los de tu base. Y se quedaban en tu base. Esperar que reaparecieras. No. Aparezco a los lados. Los sorprendí. Ahí fue cuando empecé a entender. Un poquito más. Lo que era el balance del mapa. Y como hacer que funcionara. Bien. Todo. Intenté hacer como que cosas. Un poco más competitivas. No tanto casual. Luego. City Threshold. Este si lo recuerdo. Muy bien. Me gustaba mucho el diseño. De este mapa. Me gustaba mucho lo que hice. Sin embargo. La técnica de Forge. Y muchas cosas. No. No están muy bien hechas. Ni bien implementadas. Este. En cambio. Es en Sky Bubble. Está flotando. Y vean. Es un mapa totalmente simétrico. Y. Se ve a simple vista. Bien construido. Pero la verdad es que tiene. Muchos defectos de construcción. Uno de los principales. Era este. En la base roja. Tanto en la base roja. Como en la base azul. Están estas paredes. Quiero recordarles. Que en Halo 3. No existía ninguna herramienta. De sumergir. O sea. Tú querías poner un bloque. Vamos a poner una pared. Y no tienes ninguna opción. De. Más que la velocidad de reaparición. Podrían colocar al inicio. Y la simetría. Es la única opción. Que te daban. No podías. Sumergir los objetos. Ni. Dejarlos quietos. Ni fijados. Como en Halo Reach. Ni en Halo 4. Nada más. Lo ponías. Y si te iba bien. Se quedaba así. Si no. Luego lo ponías. Y se te caía el objeto. Entonces. Eso era bastante molesto. Y. Y. Y hacer estas cosas. Como de. Oh. El. La columna. Está puesta aquí. Era una técnica. Llamada. Interlocking. Y. Luego existió otra técnica. Que se descubrió. Llamada. Ghost merging. Que también. Era muy tardada. Pero hacía lo que. Ahora hacen los. El Forge. En Halo. En Halo. Pues. Que era. Sumergir. Un objeto. Con otro. Inmediatamente. El punto es que. En este entonces. Ni siquiera existía el ghost merging. Entonces. Era muy difícil. Poner las paredes. En su lugar. Y. Obviamente. Quedaban estos huecos. En las partes de atrás. De los bloques. Entonces. Uno podía caminar. Tranquilamente. Atrás de la base. Que era un defecto. De diseño. Muy. Muy grande. Bueno. Si no. Se caía. Como. Como ahí. Me acabo de caer. Uno podía. Verga. Uno podía caminar. De un extremo. De la base. Al otro extremo. Por la parte de atrás. O esconderse ahí mismo. Eso es un defecto. Terrible. En el diseño. La bola de muerte. Ahí arriba. Es como. No sé. Una. Planta de energía. Forerunner. Era más el chiste. De esto. Que era como. Una especie de. Planta energética. Forerunner. Abandonada. O algo así. Mis historias. Que me inventaba. Para los mapas. De hecho. Si leen la descripción. De los mapas. Ahí vienen las historias. Que inventaba. Para mis mapas. Luego está. Esta parte. Tiene. Este. Centro. Abajo. Con una. Mejora. Personalizada. Una bengala. También. Y pues. Volvías a subir a la base. O. Seguías hacia la otra base. Por acá abajo. Vamos a ver. Hacia la base roja. Ahora todas. Bueno. Las bases. Estaban conectadas. Perfectamente bien. Las armas de poder. Están aquí. En estos bloques. Pero obviamente. También es fácil. Bajarte de estos bloques. Nada más. Te regresas. Porque obviamente. De qué te sirve. Una arma de poder. Si no vas a sobrevivir. Entonces. Les digo. Ahí ya es como. Cuando entendía. El concepto. De lo que era. Ay. Me morí. De lo que era el balance. Y de lo. De cómo se debía de jugar. Bien Halo. Y fue cuando fui mejorando. Obviamente. Los tipos de juego. Y los mapas. Para poder hacer. El propósito. Al 100%. Este jugaba perfecto. En 2 contra 2. Incluso. 4 contra 4. Jugaba perfecto. Me gustaba mucho. Vamos a seguir. Con. Timberland. Que dice. Now with no water. Or green grass. This place stands in the desert. Deep inside the dunes. Estas son las historias. Que les digo. Yo me sacaba. De no sé dónde. Para los que no sepan. En Halo. No hay un mapa. Que se llama igual. Timberland. Y este es como. No es igual. Lamentablemente. Este mapa. Lo intenté modificar. Por ahí del 2011. Y quedó destruido. Hay un gameplay. De este. En mi canal. Viejo. Muy muy viejo. Mi canal. De gameplay. Se los dejo. En la descripción. Como. Gameplay de Timberland. Porque el mapa. Ya está destrozado. No está como estaba antes. Por mi culpa. Por mi estupidez. Porque intenté modificarlo. Y hacerlo bien. Y finalmente. Me salió más de la verga. Y jamás lo terminé. Así que. Vayan a ver el gameplay. En vez de. De que se los muestre. Porque en serio. Está muy jodido aquí. Eldred. También es mío. Particularmente. No está mal el mapa. Pero es muy genérico. Y como que no me gustó tanto. Sin embargo. Está bonito. Muchos les puede gustar. Les digo. Me gustaba mucho construir en la cripta. Se los vuelvo a reafirmar. Con este mapa. Llamado Eldred. Mapa simétrico. Jugaba bien. Con equipos múltiples. También. Jugaba bien. Cuatro contra cuatro. Incluso. Cinco contra cinco. Llegaba a jugar bastante bien. Ay. Se siente horrible. Cuando estás cayendo. Miren. El jardín. Muy bonito. Muy bonito. El pasto. Artificial. Ahí. Obviamente. En este entonces. No existía el pasto señores. El pasto es una adición nueva al Forge. Esto es. Literal. Un hoyo de. De golf. Veanlo. Volteado. Entonces. Las debías de ingeniar para hacer eso. Eh. Aquí. No sé qué pedo con esto. Pues una columna divisoria. Está bien. Pero muy mal hecho. Luego. Esto. Esto sí era algo que me gustaba de este mapa. Aquí atrás teníamos. Eh. De las bases. Teníamos esta cosa. Que estaba sumergida. Con la pared. De algún modo logré hacer que sucediera eso. Y teníamos como que estos puentes. De madera. Unas bases laterales. Como ya les mostré. Muy simple el mapa en verdad. Aunque tenía un piso inferior. Por el cual podías acceder. Este otro. Lo estaba haciendo. Jamás lo terminé. Con muchas cosas en la vida. Este mapa. Tenía planeado ser. Un mapa. Simétrico. Y ya. Tenía como que. Mejor técnica. En todos los aspectos. El mapa. En teoría. Iba a ser nada más. Este pedazo. Pero iba a ser totalmente cerrado. Jamás termine. Como que la pared. Porque me dio una hueva espantosa. Las bases. Iban a hacer esto. Muy simples. O sea. La acción. Se iba a concentrar. En los pasillos. Y todo eso. Y aquí ya las técnicas. De construcción. Estaban ligeramente mejor. Aunque aquí. Me tropecé otra vez. Un poquito. ¿No? Luego. Este puente. Llegaba a los jardines. Que les digo. Son los hoyos de golf. Y estas. Estas rejas. Me encantaban. Esta. Estas ideas de las rejas. Pues obviamente. No existían rejas en Forge. Ni nada de eso. Entonces. Adivinen con qué lo hice. Con. Estas cosas. Estas cosas. Estas cosas eran lo que hacían. Estas rejas de metal. Obviamente. Pues. Las tenías que poner ahí. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son cinco las que puse ahí. Ahí. Interloqueadas. Me gustaban mucho hacer estas luces. Porque no había luces de colores. Les quiero también remarcarles esto. Esta luz. Se. Obtenía. Al mezclar la azul. Con la roja. Y eso lo hacías por medio de Ghost Merging. O por Interloquing. Era más fácil con Interloquing. Y ahí. Como ven. Ya no están juntas. Vamos con lo que viene siendo. La Petite Mort. No. Opaline. Opaline fue mi penúltimo mapa. Pero no es mi favorito. Hasta el final les voy a mostrar mi favorito. La idea. Era muy minimalista. Y estaba explorando con otros tipos de juego. Les digo. La cripta. Está súper abierto aquí. No hay objetos aquí. Porque de cualquier forma. Como el mapa está en diagonal. Te veían por cualquier ángulo. Aunque te salieras. No hay nada. No hay armas de poder. No puedes campear en el campo abierto. Te ven. Te matan aquí afuera. Entonces. Tenías que quedarte en el mapa. Aunque no quisieras. Hay un punto de reaparición cerca. Por ejemplo. Ahí. Y los puntos de reaparición más alejados están aquí. Pero están viendo directamente hacia una rampa del mapa. Entonces. Tenías que estar forzadamente en el mapa. No te podías salir. O. Pues. No hacías nada. No podías hacer nada. ¿Para qué te sales? La idea aquí. Era muy buena. Porque. La continuidad del mapa. Era fluida. Hasta este punto. El arma de poder más grande que tiene este mapa. Es el rocket. Y aquí abajo. Esperarías una super arma también. Está un simple mauler. Pero te servía de mucho. Como se dan cuenta. Aquí puedes acceder. Si eres de la base roja. Brincas. Y accedes rápidamente al mauler. Esto tenía unos pasillos en los costados. Que conectaban la base azul con la roja. Me gustaba mucho este mapa. También. Sin embargo. No es mi favorito. Y fue el penúltimo que hice. En todo Halo 3. Les voy a mostrar el último mapa que hice. Que se llama. La Petite Mort. ¿Qué les digo? O sea. Tienen como que sus historias. Forerunners have the best architecture. Their recorded memories are the only things we have from day now. O sea. Los Forerunners tienen la mejor arquitectura. Sus memorias grabadas. Son lo único que tenemos de ellos ahora. Este mapa. Era para equipos grandes. Porque está amplio. En verdad. Amplio como. No sé. La vagina de tu mamá. ¿Por qué dije eso? Y en este momento. Bueno. En este overview. Les estoy mostrando el mapa. Muy rápidamente por arriba. Me gustaba mucho este mapa. Obviamente. Ya estaba más experimentado en Forge. En este momento. Y como que ya. No era tan noob. En ese aspecto. Base azul. Asimétrico. Para empezar. Asimétrico. Base azul. Atacantes como siempre. Base roja. Defensores como siempre. Arma de poder. Rocket launcher. Justo en el centro del mapa. Y de un extremo. El. El. ¿Cómo se llama? Sobre escudo. Y en este otro extremo. Nada. Tiene muchos. Muchos puentes. Con muchas. Muchas armas distintas. Tiene muchos túneles. Para pasar debajo. De estos túneles. Lo que más me gustaba. De este mapa. Es que jugaba perfecto. Con el chopper. Yo siempre hice. Que mis mapas. Jugaban perfecto. Con el chopper. Porque a mí. El chopper. Se me hacía. El vehículo más balanceado. De todo Halo. No era súper fuerte. No era súper fuerte. Ni súper indestructible. Pero tenía. Un gran poder de destrucción. O sea. Correspondiente. A su. A su. A su resistencia. Pues. No era. Increíblemente rápido. Pero era rápido. Era compacto. Era fácil. De llevar. Por todo el mapa. Era fácil. Escalar en las dunas. Con él. También. Es un punto bueno. Para el chopper. En sandbox. Y podías. Ir de un lado. Del mapa. A otro. Sin problemas. Sin embargo. Lo podías matar fácilmente. Al conductor. Que la chopper. Quedara intacta. O ya. Si el tipo. Estaba muy noob. También destruías. A la chopper. Y el mongoose. También es muy práctico. Aquí. Obviamente. Muy. Un vehículo. Muy pequeño. Entonces. Es lo que me gustaba. Bastante aquí. Si se fijan. Pues la base. Ya está. Como que. Mejor diseñada. Las paredes. Ya mejor puestas. Ya como que. Sabía. Usar las herramientas. Y los. Los objetos. Muy bien. Esa cosa. Como si estuviese. Sosteniendo la base. Enterrada. En las. En las dunas. De arena. Muy. Muy bonito. Este mapa. Me gusta. Bastante. Todos los mapas. Se los voy a dejar. En la descripción. Para que los descarguen. Eso habría dicho. Hace unos años. Cuando eso aún se podía hacer. Sin embargo. Ahora. Ya no se puede hacer. A no ser que vayan. A su Xbox 360. Busquen. Halo 11. Y. Vean mis archivos. Compartidos. Desde el juego de Halo 3. Y ahí. Si van a ver mis mapas. Y los pueden descargar. Obviamente. Pero es un proceso. Muy. Complicado. Y aburrido. Finalmente. Mi mapa favorito. De Sandbox. El mapa. La descripción es. Este es uno de los pocos lugares. Que sobrevivieron. En Nueva Mombasa. La gente. Lo. Reconstruyó. Y ahora. Mombasa. Renacerá. Yo no se. Pero eso me llego. Y espero que les haya llegado a todos. Se llama Land Reborn. This is one of the few places that survived in New Mombasa. The people rebuilt it. And now Mombasa will reborn. Es mi mapa favorito. Hecho por mi. De Sandbox. Y no esta hecho en la cripta. Esta hecho en el nivel normal de Sandbox. Pero es hermoso. Vean. Vamos a darle un overview. En este momento. Santa madre de Dios. Tu hiciste esto. Hey Lom. Si si. Así es. Yo hice esto. Este hermoso. Verdad. Es totalmente simétrico. Ay. Casi me matan los guardianes. La base roja. Muy simple. Obviamente. La base azul. Muy simple. Pero las bases laterales. Tienen como que un poquito más de chiste. En este mapa. Juegan un papel más importante. Ya que ahí es donde están las armas de poder. En este caso. Ahí está el Rocket Launcher. Y en este caso. Ahí está el Sniper. Enfrente de cada base. Hay un jardín. Me gustaba mucho ponerle algunos toques estéticos a los mapas. Entonces obviamente como que le agregaba un jardincito. Una cosa ahí. Para que se viera bien. El centro si se dan cuenta. Pues. Pretende ser mucho el centro de sandbox. Sin embargo tiene como que otro pilar arriba. Y unos triángulos illuminati arriba. Y una columna. Y pues la típica base que le. Digo la típica luz que le encanta a Hey Lomsey. La luz rosa. Aquí ya les dije como está compuesta aquí. Bueno. En el centro también obviamente hice un parche muy bonito al centro. Donde no se viera la entrada de la cripta. Bueno ahora pues yo lo noto porque pues. Sé que lo puse ahí. Ahí está la entrada de la cripta. Pero no se puede ver. Pues las bases laterales están hechas. Con mucho cuidado y con mucho amor. De Hey Lomsey para las bases. Si se dan cuenta. Me gustaba el usar madera para las construcciones. No sé por qué. Y aquí teníamos el Battle Rifle. Y obviamente aquí también podías conseguir cobertura. No era tan inútil el jardín. Les digo. Mi vehículo favorito para sandbox. El chopper. El Brute Chopper. Muy práctico para este mapa también. Porque está pequeño. Está delgado. Y es. No es increíblemente rápido. Pero es ágil pues. Para llevarte a donde tú quieras. Entonces puedes andar por todo el mapa. Sin problemas. Ni complicaciones. Igual los mongus que están en estas bases. Solo que aquí para bajar el mongus. Era o te aventabas. Que pues lo lograbas perfectamente bien. O te. O agarrabas una de estas rampas. Que es muy lento. Entonces cuando tú lo agarrabas. Y querías bajar. Pues podías agarrar la rampa. Pero lo mejor era aventarte con el mongus. Y aún así caías de pie. Las bases. Se las muestro rápidamente. Está. Pues la pasarela. Incrustada en la arena. Se podía pasar debajo de esta pasarela. Sin necesidad de agacharte. Ni nada de eso. Este. Pilares. Estética. Pura estética. Y. Armas para hacer dual wielding. Muy bonito. Ah. Y cada base obviamente tenía como que su pilar. Que decía. Esta es la base azul. Y aquí también tenía las columnas azules. Y la roja. Pues la roja. Y las rojas. Tenías este pasillo. Cubierto. Donde había unas granadas de plasma. Este es mi mapa favorito. Definitivamente. De todos los que he hecho. Ya sea en toda la historia de Halo. Sin embargo. O sea. Si vieran los últimos que intenté hacer en Halo Reach. Pues ya están obviamente muy bien. Estéticamente hablando. Son otra cosa. En Halo 3. Las mismas restricciones de Forge. Pues no te permitían como que. Hacer tanto. Pero finalmente. Me encantó. Halo 3. Es probablemente el mejor juego que he jugado. Por la comunidad. Por el multijugador. Por todo lo que representaba. El matchmaking en ese entonces. Las partidas personalizadas. El. El sentimiento. No sé. Quizá fue porque crecí con él. Descubriendo que me gustaba hacer eso. Que me gustaba el Forge. Que me gustaba ser creativo. Que me gustaba diseñar cosas. Que me gustaba romperme la espalda. Haciendo algo. Que otros disfrutarán. Y finalmente hasta el día de hoy. Sigo haciendo eso. Me sigue gustando hacer algo. Para que los demás se entretengan. Y hacerlo bien. Como los vídeos de YouTube. O la música. Entonces sí. Es como que parte de lo que. De lo que me hizo. Como que. Meterme a esas cosas del arte. Y así. Muchachos. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si fue así. Recuerda dejar tu like. Y compartirlo. Bueno. No sé quién quiera ver. Como que un vídeo de 30 minutos. De mis mapas de Forge. Pero espero que haya gente. Que haya llegado hasta este punto. Recuerda comentar. Qué te parecieron mis mapas. Espero que los hayas visto todo. Y si ya comentaste. Antes de terminar de ver el vídeo. Vuelve a comentar. No importa. Comenta qué tal. Te parecieron los mapas. Cuál fue tu favorito. Y si quieres. Que haga otro vídeo de estos. Porque aún tengo más mapas. Hice en Foundry. Uno que hice en High Ground. Hice muchos mapas. Durante Halo 3. Entonces. Si les gustó este tipo de vídeo. Recuerden dejar su like. Y su comentario. Diciéndome que quieren otro. Si es que quieren otro. Obviamente. Donde les muestre ya. Más mapas que yo hice. Igual si quieren uno de Halo Reach. Con los mapas que hice. O. Ya. Bueno. Pues realmente no hice más mapas. En todo Halo. Pero. En sí. Eso fue todo. Espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu like. Muchísimas gracias por ver. Soy Halo MC. Hasta la próxima.